Maldad, rencor, avaricia, que estén. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. Espero que hayan tenido un feliz fin de semana, que me hayan ido todos a votar, no a mí, no a mí, me refiero que hayan ido a votar en general, y que no sean de esas personas que decidieron irse a la playa y luego ponerse a indignarse por los resultados electorales. Así que espero que hayan ido todos en masa, que es un derecho y debería de ser una obligación. ¿Cómo es mi obligación también traerte las chismas del verano? ¿Y cómo soy? ¿Cómo están? Bueno, Anabel Pantoja da mucho por culo para crear contenido de la niña, para no estar en la tele últimamente, me da un trabajo que pa' qué. Pero he dejado pasar cositas, bueno, graba vídeos de estos, bueno, no, bueno, hasta que al final se me ha juntado aquí una cantidad de cosas que digo, pero si este es el peor verano que he comentado de Anabel Pantoja. Así que te traigo los cuatro motivos por los que está siendo su peor verano. Desde una disputa con una amiga por no invitarla a su cumpleaños, pasando por dejar tirada la organización de un evento, el Día del Orgullo LGTBIQ+, un altercado que ha tenido con una seguidora, bueno, si eso es un seguidor, que Dios me libre de tener ninguno, en un tren, y las críticas que ha recibido por una foto que ha subido a Instagram. Si te quieres enterar de toda la chisma, quédate, porque te lo voy a contar sin intro, y bueno, ya la intro ya la habré puesto. Vamos a empezar por el orden de los factores que no altera el producto, pero bueno. Lo primero, Anabel Pantoja se hizo bastante polémica aquí en Gran Canaria, en concreto en Galdar, porque resulta que se había comprometido con el ayuntamiento a asistir a los actos pertinentes al Día del Orgullo, y se comprometió en concreto jueves y viernes. Ella fue el jueves, dio un discurso super LGTBIQ-Friedly, que para arriba los gays, que viva los gays, que eso tal. Bueno, realmente Anabel debería de ser consciente de que la mayoría de sus seguidores son gays y mujeres. Entonces, pues, ella es consciente de esto, y no dudó en mostrar su apoyo, pero al 50%, porque el viernes debe ser que estaba cansada. Bueno, la versión que dio Anabel Pantoja para no acudir al evento fueron múltiples factores, pero sí que es cierto que Sálvame, en paz descanse, en aquella época seguía operativo, y fue al municipio de Galdar, donde Drag Vulcano de alguna manera dio la cara, por así decirlo, el Isidro siempre icónico. Entonces, ¿qué pasó? Pues que estaban diciendo prácticamente que los había dejado tirados, que eso no se podía consentir, que obviamente a ti cuando te contratan para algo y te comprometes deberías de asistir, pues los dejó tirados. Por lo visto, la señora estaba muy saturada y no quería ir para arriba y para abajo, y dijo, al pan, pan, al vino vino por el culo un buen pepino. Así que yo me voy a hacer mis cosas de influencer moderna, y yo vine aquí, comparecí, ya me han visto la cara, ya ha salido la foto de los 40 principales, pues ya papá, que quiero estar aquí, ¿sabes lo que te digo? Entonces dejó tirada a la gente, y eso me parece súper mal y poco profesional, y me duele a mí hablar así en estos términos de Anabel Pantoja, porque precisamente se me conoce en este canal por defender siempre a Anabel Pantoja, hasta de cuando le eructa en la cara al papa, pero bueno, en fin, si llegara a pasar, claro. Entonces, claro, yo de repente veo esto, veo que es aquí, veo que es gente... Bueno, yo soy de guía, ¿eh? No de galdar. Pero bueno, no vamos a entrar en guerras territoriales, ¿eh? Pero lo que quiero decirles con esto es un detalle súper feo, has quedado súper mal con la organización, y aseguran desde el ayuntamiento que no volverán a contratarla para ningún acto. Ya es que es como ir dejando un reguero de personas que no quieren colaborar contigo, simplemente porque no has sido lo suficiente profesional. Una cosa es llegar tarde, oye, mira, disculpen, una cosa es, mira, no voy a poder asistir por un problema de salud, o por el motivo que sea, pero el ayuntamiento tuvo que pedir explicaciones, no las dio ella de entrada. Quiero decir, se armó todo el revuelo, y ya supongo que habrán hecho balance de errores, y habrán intentado corregir, pero ya era demasiado tarde, el ayuntamiento ya se había pronunciado públicamente, y no quiere ningún tipo de contrato. También yo les digo a esta gente del ayuntamiento de Galdar, que no se dan nunca a pagar por adelantado. Quiero decir, cuando vengas el jueves, después de que haya venido el jueves, pues se te paga el jueves, y si vienes el viernes, pues se te paga el jueves y el viernes. Si no vienes ninguno de los dos días, no se te paga ninguno, y si vienes uno, se te pagará uno. Y ya está, en base a tu trabajo realizado. Y siempre después de tal, no sé si habrán pactado pagarle antes, durante o después. Pero lo que también es cierto, es que muchas veces, yo no sé para qué llaman a Anabel Pantoja, sinceramente, y me estoy metiendo aquí en un jardín que nadie me ha llamado, pero yo soy jardinero profesional, porque me encanta podarte el seto. No sé para qué llaman a Anabel Pantoja cuando hay 120.000 personas LGTBIQ más influyentes para el colectivo en Canarias que Anabel Pantoja, porque quiero decir, Anabel Pantoja no es activista, no pertenece al colectivo, no quiero decir que no pueda participar en ello por no ser lesbiana o bisexual, sino que básicamente tenemos mucho talento canario que podría haber sido invitado, sin ir más lejos de la protagonista de nuestra siguiente historia, Amor Romeira, es canaria y pertenece al colectivo. Aunque ella ha tenido sus más y sus menos con el colectivo y a veces, pues, ha estado en el polo opuesto de los pensamientos del colectivo, pero bueno, igualmente, cuando tiene que sacar la cara por su gente, lo hace. Sin embargo, a Anabel Pantoja yo no le conozco ninguna faceta reivindicativa. Y no, antes de que me lo digan, usar una banderita el día del orgullo y veidez y decir feliz día del orgullo gay, como si la lesbiana no existiera. ¿Sabes lo que te digo? No, no es ser inclusivo, no. A mí estas tonterías que hacen de la Guardia Civil poner la bandera, el Disney Plus poner el Mickey Mouse con la bandera, a mí esas cosas no me representan en absolutamente nada, porque son empresas que el resto del año no se acuerdan de nosotros. Bueno, la Guardia Civil no es una empresa, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, no, no usen la bandera para politiqueo ni nada, es una bandera que defiende una causa y son los que sufren esa causa quienes deberían de usar esa bandera. ¿Entienden? Entonces, dejando al margen la apropiación que hacen de la bandera las empresas y otras entidades, incluso el banco, que esto ya es como what the fuck, pues creo que ha sido un error por parte del Ayuntamiento de Galdar el haber llamado a esta señora, que vale, que es muy icónica, que sus memes son virales, que no hay persona que no haya visto un meme de Anabel Pantoja y que es muy graciosa, muy divertida y que su programa de Anabel Viajando pues está súper guay, súper divertido. Pero también es cierto que habían otras personalidades que podrían haber hecho un poco mejor. Sé que a lo mejor la idea era tener un poco como de influencia, ¿no? Como de hacer notar el acto. Pero bueno, traigan a Ruth Lorenzo, ¿sabes lo que te digo? Yo qué sé, traiganme a Rosalía, a Soraya no. Yo qué sé, tráiganme a alguien de verdad que yo diga joder, cómo se han currado. Pero Anabel Pantoja aparte que los ha dejado votados y ha sido muy poco profesional. A todo esto se le suma otra polémica. Vamos a más porque son cuatro polémicas que vamos a la niña. Sé lo que hiciste el último verano. Uno, dos, tres, cuatro, el origen. Bueno, Anabel Pantoja ha cumplido años como todos los mortales como nosotros, menos Jordi Hurtado. Y menos Pedro Piquera, que está exactamente igual este señor. Y este señor, ¿cuántas legislaturas lleva comentando en la tele? 90. Este señor siempre está igual. Bueno, el caso. Anabel Pantoja ha cumplido años. Y por lo visto dejó fuera a... Bueno, por lo visto no. Ha dejado fuera a su amiga Amor Romeira. Amor es bastante sentimental en este aspecto con sus amigas y se lo tomó un poco mal en directo. Que soltó unas lagrimillas y tal. Pero cuando ya las cosas volvieron a su cauce, en el programa Fiesta ha explicado un poco lo que ha pasado. Por lo visto, Anabel Pantoja no la invitó, pero sí que le comentó que iba a ser un tipo de pequeña celebración íntima. En el que, bueno, le especificó una celebración que iba a hacer y que luego se fue un poco de madre. Como dice Amor Romeira, hombre, vamos a ver. Ella me dice que se va a hacer un cumpleaños. Yo no la culpo, porque si luego aparece gente en plan sorpresa, en plan que sabemos que es tu cumpleaños, es tu cumpleaños que seas muy feliz y tenemos un mensaje para ti, pues eso ya escapa del control de Anabel. Pero por otra parte, habían otros artículos que decían que a lo mejor la artífice de que Amor Romeira no estuviera ahí, pues era Belén Esteban. Porque presuntamente, ya les digo, estos son diarios digitales, que lo pueden buscar, esta noticia está en internet, no me acuerdo si era en el 10 minutos, pues que Belén Esteban habría informado a su amiga Anabel Pantoja de que Amor Romeira, presuntamente, ya digo, porque yo de esto no tengo nada confirmado, había dicho cosas de ella o habría hablado cosas de ella, no sé qué, que habría contado cosas privadas suyas, y para arriba y para abajo, y esto podría haber provocado un distanciamiento. Pero qué pasa, que Anabel Pantoja ha dado la cara y ha dicho, pues, más o menos que, a ver, que no entiende tanto revuelo, que ella tiene su grupo de amigos, y eso sí es cierto, que para arriba y que para abajo, pero que también hay personas como su madre, que ella adora y no ha estado en su cumpleaños, su prima Isa Pantoja, y más amigos que tiene y que tampoco estuvieron ese día. Quiero decir, está como de algún modo diciendo, oye, mira que se ha ido un poquito esto de las manos, porque, básicamente, yo no pretendía que se me fuera tanto de las manos el cumpleaños, y que vamos a ubicarnos y para arriba y para abajo, vale. Voy a buscar exactamente las palabras que ha dicho Anabel, porque luego me acusan de inflar la noticia o lo que sea. Vamos a ver, el mensaje de Anabel Pantoja, voy a entrar en la propia página de Telecinco, para que luego no me digan, vale, aunque no sé yo. Dice Anabel Pantoja, sobre amor, Romeira, creo que el daño no se lo hice yo, se lo provocaron otras personas para que se rompiera, sabiendo cómo es de sensible. Se me puso de mala persona, mala amiga, cuando ella ha matado por mí y yo por ella. Eso es cierto. Mi madre, la persona más importante de mi vida, no estuvo. Mi mejor amigo y mi mejor amiga de Triana, que tiene mejor amigo por ciudad. Ah, coño, qué guay. Tampoco. Y mi prima Isa tampoco estuvo. Tampoco estuvo Kiko Rivera. Quiero decir, bueno, pero por problemas de salud. Ahí sí que no me puedo meter. Y no me considero mala persona ni mala amiga por ello. Espero que empecemos a ubicarnos. Un problema es una enfermedad y algo que no tenga solución. Las personas que he mencionado no han venido a la fiesta y me siguen amando y cuidando. Después de esto no tengo nada más que explicar ni decir del tema. Así ha concluido Anabel Pantoja sobre esta polémica. Y amor, Romeira, ha dicho en todo momento que es su amiga, que siguen hablando y que se han comentado las cosas y que han hablado mucho y que simplemente se sintió dolida porque al final se montó un fiestorro del copón. Pero no era el que Anabel Pantoja le había comentado. Pero igualmente no culpa a Anabel Pantoja del fiestorro que se formó porque dice que por ahí apareció un montón de gente. Anabel tenía planeado algo más íntimo. Y bueno, al final ha pasado esto. Mi versión de lo que creo que ha pasado. Anabel lo quería pasar con un grupo determinado de personas porque la vida es así, son ciclos y un momento te apetece estar con unas personas y otras con otros. Se le fue de las manos y al final ha tenido que darle un poco la cara a la amiga porque al final dice no, voy a hacer algo íntimo. Ya que yo parecía el rodaje de la película de Troya pues claro, al final tú tienes que dar... Pero yo es que también entiendo en esto a Morromeira. Es que duele. Quiero decir, yo entiendo que tomes esa decisión por tu cumpleaños, por fin de año, por el día de Pascua. Yo qué sé, ¿sabes? Pero al final cuando eres amigo de alguien te gusta ser partícipe de los días especiales de esa persona. No solo su boda que duró menos que la de Pamela Anderson sino que... Ni la de Kim Kardashian. Sino que te gusta ser partícipe e incluso cuando es algo íntimo a ti te duele quedarte fuera de algo íntimo porque es como si tú dijeras bueno, pero si es íntimo y somos tan amigas ¿por qué no estoy? Entonces cobró un poquito más de fuerza la versión de que podría Belén Esteban haberle dicho algo a Anabel Pantoja que hiciera que ella tomara la determinación de no invitar a Morromeira lo cual me parecería súper injusto porque independientemente de cómo te caiga a Morromeira como personaje televisivo lo cierto es que cuando alguien es su amiga o su amigo se deja la piel defendiéndole. Si no le cae pie, no. A ver las cosas como son. Pero en este caso Anabel es como un poco como... Bueno, también había gente... Es como tirar un poco balones fuera Anabel. No, no, tampoco estaba mi madre. Hombre, mi madre tampoco está en mi cumpleaños quiero decir. Pero mis amigos, sí. ¿Sabes lo que te digo? Que no es lo mismo. Vamos a ver. No celebrarías tu cumpleaños en tu garaje con un payaso o con una piñata la gente no va a lo mejor a invitar a tu madre a tu prima Apuri a tus primas de Algeciras a quien tú quieras pero claro es que al ser una cosa tan íntima y ver y tal pero igualmente dice a Morromeira bueno, igualmente yo no podría haber ido aunque Anabel hubiera puesto todo de su parte para invitarme porque ese sábado se casó un primo de Amorromeira y ella dijo que lo había felicitado en Instagram y eso es cierto porque yo lo vi vamos a ver y que de poder haber asistido a Canarias ese fin de semana que no pudo seguramente por motivos laborales hubiera preferido ir a la boda del hermano pero es que es verdad pero aún así yo lo entiendo porque yo aunque tenga que ir yo que sea a la boda del primo perdón yo tengo que ir a la boda de un primo yo sé que es el cumpleaños de una amiga no me invita pues igualmente me molesta no sé es el acto o sea que te costaba decirle oye amor vente aunque sea tomar unas copas haciendas por aquí no sé que digo yo que de Fuerteventura Gran Canaria no sé cuánto tardará el avión dos horas no que coño dos horas si estuvo yo fui a Lanzarote en menos de una es que yo que estaba hablando del avión viniendo marcha atrás ¿sabes? entonces no hay excusa posible nada o sea de Gran Canaria Fuerteventura vale hay mar pero vamos que puede peñar hasta en moto de agua entonces no lo entiendo muy bien amor amor ha querido zanjar el tema y la polémica porque como dice bueno está todo aclarado y tal se fue un poco de madre yo supongo que la versión de es que yo no pensaba que se fuera a armar tanto pues es la oficial pero a mí igualmente a mí me hubiera molestado bastante con lo cual casi se pone en jaque o sea ya no solo la credibilidad de Anabel para ser contratada en un evento como fue lo de Galdar sino que también como amiga ya vamos por dos se le ha cuestionado su trabajo se le ha cuestionado como amiga y ahora se le ha cuestionado otra vez su imagen con los fans no es la primera vez que Anabel Pantoja se pone en el punto de mira por el trato hacia otras personas recuerdo que una vez se fue el equipo de Sálvame a Pozo Izquierdo a preguntarle a la gente que tal veía a Anabel Pantoja y decían que Omar era súper simpático mientras que Anabel Pantoja era un poco como estirada y tal yo nunca coincidí con Anabel Pantoja de noche la vi una vez de lejos y tal y me dice una amiga esa y Anabel Pantoja y me digo espérate que ahora voy y le pido un ping del club de FAQ pero es que Anabel Pantoja y digo ¿qué quieres que haga? ¿te crees que soy Omar Suárez? no ya voy a correr yo por la playa voy a correr yo por la playa como si fuera uno de los reporteros que me paguen si quieren que corra yo hija mía deporte de gratis no se nota bueno pues el caso empezaron a decir eso empezaron a salir personas diciendo que tenía un trato de déspota propios colaboradores o redactores de Sálvame también apoyaban que Anabel pues era un poco borde un poco seca a veces hay que tener cuidado porque a veces las personas que vemos que son bordes o secas a lo mejor lo que son son inseguras quiero decir yo también soy una persona súper insegura o sea yo estoy a gusto cuando estoy en mi entorno pero de repente viene alguien a saludarme que no conozco pero sí me conoce y me quedo así ¿sabes? me quedo como no sé ni cómo racionar no lo sé o sea y también puede ser que la persona tenga un mal día que esto es algo que tenemos que hablar ¿qué ha pasado ahora con Anabel? Anabel estaba en un tren y tenía que acudir a un aseo el motivo tenía que cambiarse creo que tenía que cambiarse la copa a ver tenía el periodo y obviamente tenía que ir a un lavabo a bueno a asearse y hacer sus cosas privadas que a nadie nos interesa bueno es que es como dice ella basta que también tenga que estar dando explicaciones de por qué tengo que ir corriendo a un baño ¿sabes? por lo visto una fan le ha pedido una foto y ella se habría negado bueno la propia Anabel lo ha contado en story bueno pues le voy a poner la story que es le tengo que dar le tengo que dar crédito a la cuenta stories tv t vídeos ¿vale? salseo a secas es quien ha subido la story a tiktok y por el cual yo he podido enterarme del salseo acabo de bajar de la vez y me ha pasado una cosa súper desagradable que quería contaros porque en teoría me gustaría que supierais hasta qué punto hasta qué punto llegamos ¿no? cada día si es verdad que bueno he tenido un día de locos he venido de Cádiz corriendo he ido a casa de mi madre me he montado en el tren con tres minutos y una vez me he montado en el tren no me he dado tiempo ni a ubicarme en el asiento ni nada que o sea ya estaban así entonces ¿sabes el pantón? digo sí, sí señora así tal cual te haces una foto conmigo y te importa que me ubique que bueno quería decirle que tenía que ir al baño porque tú hay que contarlo me ha bajado la regla en el camino de Cádiz a Sevilla mi madre me ha dado unos tampas y claro me ha dado tiempo corriendo pues me voy al baño de la vez no me daba la gana de decirselo a alguien desconocido señora me tengo que cambiar el tampa bueno pues me dice ella digo ¿te importa? me dice no yo me he quedado digo ¿cómo? claro que es una broma de ella digo venga vale tal no sé qué pero de repente me dice que no que ahora no me hago la foto bueno perdón que se ha cortado entonces se queda así dice no y conforme se va se va diciendo delante del tren en silencio en alto delante de todo el mundo que estaba pendiente la fama la fama porque es lo que lo que se da subida y no sé qué y yo dice no vamos a ver quiero gritar a los corredientos que me acaba de bajar la regla que me tengo que poner un tampa y que lo único que le pide a esta señora que me dejara ubicarme nada más para estar limpia para la foto hasta qué punto tenemos que contar a una persona desconocida lo que nos pasa y además es que no me he negado a la foto y os lo juro por Dios que no he puesto mala caína otras veces mira tengo una cara de muerta pero de verdad bueno la tengo hoy pero yo hago las gafas de sol no me merecía todo un viaje poniéndome verde delante de todo el mundo la gente indignada y de verdad señora si me estás viendo me acababa de bajar la regla me tenía que cambiar vale vale por cierto que yo leí comentarios aquí que dice me gustaría escuchar la otra parte me he metido normalmente cuando están este tipo de salseos me suelo meter yo aquí a cara descubierta como vale varia youtube en estas cosas si que doy la cara a ver a mi no me hace falta la versión de otra persona quiero decir sé lo que no por no porque lo haya vivido yo en propias carnes porque yo no por suerte no me conoce ni mi madre a veces que tengo que presentarme darle dos besos en plan hola mamá pero si que es verdad que yo he podido notar que hay gente la fama la fama se te ha subido a la cabeza no a veces a la gente se le sube a la cabeza el hecho de seguir a alguien y pensar que ese alguien te debe una devoción te debe una foto te debe una cosa que tú pidas una foto vale si te la quieren conceder te la conceden si no te la quieren conceder no te la conceden yo por eso intento no molestar a nadie yo también soy una persona que cuando alguien me cae bien pues quiero conocerla obviamente ¿no? por ejemplo yo fui a la firma de libros de soy una pringada y no me había comprado el libro ¿qué hice? pues cogí a una niña en la cola estaba detrás mía y le pedí que por favor rompiéramos la bolsa que ella traía donde tenía ropa que se había comprado para que me diera un cacho para que la pringada me firmara un autógrafo ya está dentro de lo correcto dentro de lo cordial dentro de no molestar a nadie sé que es una firma de libros para más inriera la feria del libro y yo me presento ahí con una bolsa mani rota y empezamos a hablar de club de street y de carreteras quiero decir que son cosas que se dan y tal intentas no molestar a nadie una vez me pasó a ver que saben que a mí me encanta alexia rivas por ejemplo y yo la he llegado a ver en persona que me la imaginaba más alta no sé por qué pero yo no la saludé quiero decir no molesto yo a nadie la vi en la avenida de playa del inglés estaba caminando y iban con unas chicas y con un par de chicos no sé quiénes serían y yo dije mira pues esa es la alexia rivas de la que hablo en mi canal y tal y me dice mi novio no le dice nada y digo y que le digo alexia dos besos que le voy a decir sabes lo que te digo también he visto a ver bueno también me dio un chivatazo un suscriptón de que estaba maestro ruiz comprando en el centro comercial al lado de mi casa que hago es que no vamos a ver es que hay que entender también que las personas famosas que nosotros decidimos seguir no nos deben nada bueno pero es que ellos están ahí porque nosotros le seguimos sí pero tú has decidido voluntariamente seguir a una persona yo no puedo exigirle ahora a las spy girls que canten en mi boda porque como yo llevo comprándome los discos toda la vida y sigo haciéndolo porque ese fue para reyes de este año como yo me sé todas las canciones de Mónica Naranjo que venga y haga de telonera como yo yo que sé como yo veía sálvame pues Lidia Lozano tiene que venir y ser madrina de mi boda no Alex pero son cosas más tribal vamos a ver hay que entender las personas son personas y al igual que tú tienes un mal día Anabel puede tener un mal día pero en este caso no es que tenga un mal día ella parece que tenía un mal día la otra persona que como es anónima pues tampoco vamos a entrar en Inri de lo que es la persona lo que ha hecho pero sí que recalco lo de que no me parece correcto la fama de lo que te pasa una creída has empezado tú preguntando si es Anabel Pantoja o no si tienes dudas tampoco serás muy fan porque yo hasta con peluca y gafas de sol yo te reconozco a Chloé Cardassian en cualquier aeropuerto del mundo vamos yo te lo digo yo digo ¡Clai! la persigo por todo el aeropuerto ahí sí que me pondría yo un poco loco la verdad ¡Clai! la muchacha huyendo y yo detrás de ella saltando vallas y todo y yo me firmas un fotógrafo pero bueno en fin en esto tengo que darle un poco la razón bueno un poco casi toda no toda la razón Anabel Pantoja quiero decir hasta qué punto tiene ella que darle explicaciones a una persona desconocida señora me tengo que cambiar el tampa ¿les parece que hay que llegar a estos extremos? señora ¿se puede esperar un poco? pues no ahora ya no quiero la foto vamos a ver y aunque Anabel estuviera a borde la gente famosa es humana y no es perfecta el problema lo tienen las personas que idealizan a los famosos mucha gente se cree que a lo mejor una persona que es súper simpática en la tele luego fuera de cámara es todo lo contrario y mira y Anabel no voy a dar ¿puedo dar nombre? no es nada desagradable tampoco al contrario le beneficiaría bueno había un señor que tenía un programa de radio y el señor era insoportable era de la cadena SER pues el señor era insoportable en el programa pues lo conocí en persona en una rueda que se hizo en una especie de feria que se hizo de telecomunicaciones de ciencias de la información y tal y tal y tal y me vino a dar unas charlas y oye y que hablé cara a cara super majo pero super majo es como igual que lo de soy una pringada que parece así súper antipática súper borde en el canal y luego tú hablas con ella cara a cara pues lo mismo ¿no? es que no es un personaje que es lo que tiene en internet simplemente es así pero en persona sabe comportarse pero también hay que entender que tú te formas en la imagen de la cabeza una imagen de una nave pantaja de ole mi arma vamos a sacarnos así con la peineta y todo como si esto fuera la feria de abril vamos a sacar una foto pues a lo mejor y nunca mejor dicho no tenía el chichi para farolillo entonces hay que entender que las personas no pero es que están ahí porque nosotros tú decides seguir a la persona porque te gusta su contenido esto me ha pasado a mí muchas veces que hay gente esto sí que me ha pasado no con fans sino con seguidores que lo hablamos hace poco en el vídeo de tenemos que hablar de que porque como me siguen ya yo estoy obligado a que si me piden algo lo tengo que hacer no lo voy a hacer no soy ni tu recadero no soy ni tu gestor de emociones personales no soy tu herramienta para venganzas contra ex novios ex parejas ex amigos canales que te caen mal no soy un títere entonces obviamente yo tengo que tener la fuerza de voluntad de saber decir no no voy a hacer esto ah pero es que luego te pones a compartir cosas de las stories de otras personas porque se les pierde el perro pues sí porque me importan más que tú señora que es el primer mensaje que me manda y no te conozco de nada me importan más los perros de un suscriptor que lleva tiempo siguiendo mi canal y hasta buscándole casa a esos perros sabes lo que te digo que es que al final te exigen unas cosas pero es que yo te sigo me parece estupendo pero tú has decidido ver mi vídeo yo no te he obligado ni te he captado por la calle y te he dado un folleto y te he traído a mi local para que pues para llenar un poco el ambiente del sábado noche es un canal de youtube si te gusta la noticia lo verás y si no te gusta no lo verás y yo sé que hay mucha gente que ni siquiera se ve mis vídeos y me habla sin más porque sí porque habrán visto en su momento algún vídeo las habré caído guay y yo pues bueno pues siempre que puedo pues dedico un poco de tiempo a responder a los mensajes por instagram que hoy lo tenía petado prácticamente casi todo era positivo pero luego también tenía unas contestaciones ahí negativas a una story que subí que guay me la suda completamente y me lo paso por aquí y hago así porque yo en mis redes sociales pongo lo que me sale de los cojones entonces lo que les quiero decir con esto es que no se olviden que hay personas te sacas una foto conmigo no pues vale pues ya está el no ya lo tenía pues sigue tu vida pero las personas famosas no están para nuestra merced porque si tú imagínate una persona famosa como Rosalía que tuviera que hacer ¿cuántos seguidores tiene Rosalía en instagram por ejemplo y no estoy comparando la fama de una con la otra pero para que ustedes hagan una idea nunca le he escrito a Rosalía que feo Alejandro por Dios escríbele tiene 25 millones no veces bueno tiene 26 millones tú te imaginas que ella tuviera que satisfacer Rosalía por favor tú que llegas a tanta gente podrías compartir esto podría darle visibilidad a esta causa podría sacarte una foto conmigo podrías mandarle un mensaje de cumpleaños a un amigo que le hace ilusión esta chica no tendría vida entonces también hay que entender que luego hay famosos como Tania Medina que estaba haciendo un directo y dice hay gente aquí grabando no sé quién los acerque y dice te estoy viendo por te estoy viendo por directo y ella hola ay que falsa Tania Medina no perdón Tania Deni Tania pero que falsa y ese poniendo a parir la gente que está por aquí no sé qué se acerque y dice que te estoy viendo por directo y ella hola pero quédense quédense y los estaba poniendo a parir porque dice es que la gente no me deja ni comer y luego va y le dice a la chica a la pobre quédate quédate boba uy de verdad la autora de la canción del verano entonces lo que le digo aquí a falta de la versión de la persona anónima me quedo con la versión de Anabel porque sé que estas cosas pasan muy habitualmente si yo hubiera si yo hubiera Marta López por la calle te imaginas pedirle bueno si podría porque ella ni sabría quién soy yo te imagínate yo me saco una foto con Marta López ella pensando que soy un fan y yo poniéndola de perfil y todo pero bueno en fin que aquí en el altercado pues sí que le doy la razón a Anabel Pantoja oye chica pues no tengo el chichi paparulí no tengo el día para fotos y no es por la cara en sí que ahora hablaremos de la cara de Anabel Pantoja porque ha subido una foto y la han criticado ¿qué ha pasado? pues que Anabel Pantoja ha subido esta gestor porque por lo visto ha subido un post vamos a buscar a Anabel joder macho que tú te de de buscar gente hoy ha subido esta foto ¿vale? bueno ha subido varias fotos era un post como de 10 está Susana Bicho es Susana Bicho bueno ¿está Dulceida? ¡ay! pero Anabel ¿pero qué te pasa? pero bueno en fin está desata ¡ay! le acabo de dar like ¡ajajajaja! ay bueno da igual con 22 mil personas que han puesto nada te quiero desde hace 14 años dice Nagore Roble y ella en concreto se ha quejado de que ha recibido crítica de momento no veo ninguna una sabes que pasan a ver que no hay nada que dé más miedo en este mundo con una mujer que se quiere que no esconde muy bien dicho nada yo solo veo que la gente sólo sabe insultar pero dónde están los insultos vale alguien me puede explicar de por qué tanto insulto estamos la verdad que no lo sé y lamentable los comentarios pero dónde está los comentarios por dios una chica son todos positivos a lo mejor los eliminó puede ser está que es que le puso un testamento ve lo que pasa que luego la gente quiere hermínia la gente quiere que la tiendas personalmente que le dedicas tiempo pero te escriben unos testamentos o te mandan 40 audio es que las personas también tienen vida eres preciosa por dentro y por fuera que vivan las marcas que quedaban ojo del macho y los comentarios negativos pues a lo mejor los habrá quitado no no bueno ya empiezan las críticas hay una cosa que no entiendo a veces pones los desayunos todo en orden y luego sólo come tonos y dulces comida basura y ojo que yo también como esto pero claro tienes que criticarlo en otros no pero hay mucha gente que te sigue no eres en el sentido de la comida un buen referente señora yo creo que para seguir a una persona como anabel pantója hay que tener mayoría de edad no entiendo que hace una niña de 13 14 años siguiendo anabel y siguiente los padres que ya está bien son las y las madres son los encargados y las encargadas tanto que quieren poner el pin parental para que no eduquen a sus hijos en nombre de ellos no sé qué pues son ustedes los que tienen que decidir a quién siguen sus hijos y quién no y los modelos y conductas alimentarias que tienen que adquirir sus hijos se empiezan a dar en casa que obviamente no vas a poder controlar lo que ve tu hijo o tu hija 24 7 en internet pero desde luego que si tiene una buena educación en casa es muy probable no imposible pero es muy probable que nunca desarrolle malos hábitos pero lo tienen que mamar en casa no en el instagram de anabel pantoja criticarla por eso nada aquí seguimos con lo de la están defendiendo es que no es que tampoco vi nada raro en la foto quiero decir preciosa guapísima no eres santa de mi devoción pero ya se pasan bastante esto es una cuenta verificada no sé quién es vale anabel me encanta la gargantilla vale no me interesa esto aquí venía bueno pues yo supongo que el problema es que la gente no tiene vida yo supongo que no yo supongo que lo que habrá hecho es eliminar lo que me parece correcto la verdad pero ha subido una story vale hablando de este tema vale a ver si la encuentro aquí está contando lo del tren con un dono era como un anuncio de una gargantilla vale y era una foto natural bonita dice lamentable tener que ver que ver cada insulto y comentario en esta foto que me veo realmente maravillosa guapa y natural si me quitara las arrugas y las patas de gallo con un programa de filtros que cojones diría y dejar dejadme el que creo que se ha equivocado en paz y por favor ser felices y vivir nuestra vida vuestra vida sin necesidad de hacerle daño al de al lado ha dicho anabel pantoja a vale ha colgado esto en stories ha colgado algunos insultos que le han dejado vale ya se notan las patas de gallo guapa tienes que tener un hijo por lo menos después será tarde y estarás más mayor sienta cabeza los años pasan y no es en vano ven es lo que les digo es no el problema no es anabel y que se desayuna un dono y que tiene gente y es influyente sobre lo que come la gente porque dos no comemos todo y yo de 4 en 4 el problema es esta gente el problema es esta gente es esto porque te debes a la no no me debo a la gente a mí la gente que me siga ya tiene que tener una coherencia mental y comer lo que te lo que me dé la gana porque eso significa que yo ahora no puedo seguir a alguien que sea real fooder porque yo no soy real no porque eso bueno bueno para tipo que tú lo dices porque tengo una dieta marcada por un médico porque yo tengo mis problemas de salud quiero decir entonces yo no puedo seguir una dieta así porque yo tengo que hacer unas pautas médicas entonces para mí sería contraproducente le vas a decir a ese señor que deje de subir contenido de real fooder para que no me afecta a mí psicológicamente porque yo no puedo hacer esa dieta ve lo que le digo que cada uno se haga responsable de lo que consumen redes sociales y la gente joven es responsabilidad de la gente que es tutora o tutor legal de ellos y hasta punto y se acabó pero esto de mejor tuvieras un hijo ya por favor what the fact hemos vuelto bueno más o menos hemos vuelto a 1492 quiero decir es que no entiendo este comentario las patas de gallo que no sé qué y es lo que ella dice si me retocó por photoshop malo si me si no me retocó y muestro la lo normal malo porque además es que es algo natural yo las tengo y tengo yo creo que anabel pantoja es mayor que yo incluso si gana el pantoja mayor que un par de años creo entonces si se muestra natural malo porque de verdad ya se te va notando en la cara estás vieja estás no sé qué estás da mejor tuvieras un niño no sé qué si se pone un filtro estás idealizando un perfil y un canon de belleza que no existe estás corrompiendo de verdad a la juventud o sea haga lo que haga la van a criticar así que sinceramente que siga haciendo lo que le da la gana porque siempre va a haber un perro ladrando y así es como es estas cosas en fin señores y señores cuatro temas te ha abordado en un solo vídeo si es que soy el rey del chisme espero que te haya gustado este vídeo déjame que te parece acuérdate por orden dejó tirados a los de la organización del gay pride de galdar segundo el cumpleaños y la ausencia de amor romeira en él el tercer tema fue el encontronazo en el tren con la que no me llames más en el 912 en el encontronazo en el tren con una señora que no le dejaba cambiarse estampa y el cuarto drama el de la foto y las críticas que ha recibido a raíz de poner una foto sin retocar y mostrar que tiene pues arrugas de expresión y que tiene pues lo que viene siendo una naturalidad en la cara luego nos quejamos del uso excesivo de filtros pero también nos molesta que la gente se muestre tal y como es parece que quisiéramos vivir en un mundo de fantasía y ahí ya hacer presión sobre una mujer de que ya tiene equis edad y que debería de ser madre por cojones porque tienes que ser madre en esta vida por cojones y si no respetan que no quiere hacerlo pues no eres una mujer para estas personas porque como no eres madre parece que ser mujer es simplemente ser madre y eso no lo es este comentario es una absoluta pero bueno señores y señores eso ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo que se suscriban si no lo están se han llegado aquí por el del like compártelo y no si ya estabas aquí desde el vídeo también dale like compártelo para que más gente sepa toda la chisma que ha pasado con anabel pantoja y su verano terrorífico de verdad sólo le falta coincidir con marina y omar en un hotel y de verdad que por cierto le va súper bien vegetales lo mario y ella el otro día estaban haciendo de comer le estaban haciendo con unos más acuerdos eran almejas no sé qué pero tenía pintaza pero podrían ir mejor las cositas paranabel la verdad que un poco que sí bueno señoras y señores ha sido todo espero que te haya gustado si es así ya sabes nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao